Hoy mi amor Te he dejado de ser feliz Porque tú te vas Nada puedo hacer Es tu decisión Dices que no te quiero Y por eso te vas Piénsalo bien Sabes que siempre yo he sido fiel No mi amor Tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien Sé que hay alguien más Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Piénsalo bien Piénsalo bien Sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de fingir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién quieres engañar? No mi amor Tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien Te conozco bien Sé que hay alguien más Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de fingir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién? ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!